La idea es seguir sumando talleres, ¿están en algún barrio en especial hoy para aquellos que quieran participar? Sí, estamos trabajando en el barrio La Trocha y en el barrio Esperanza, en los dos barrios. Estamos haciendo talleres de baile y de apoyo escolar. Dentro de poco va a empezar el taller de costura y vamos a ver si empieza también el percusión. Todo esto es previo a los ensayos que vamos a empezar nosotros, obviamente ya encarando lo que es el corso. Pero bueno, la idea del corso este año es poder traer el laburo ese de los barrios al corso, que es algo que no hicimos el año pasado, sino que poder hacer todo reciclado y poder hacer, no sé, los pancartas, los dados, las banderas, todo de un laburo, digamos, de costura nuestro y de aprendizaje nuestro. Porque la verdad que con los talleres estamos aprendiendo nosotros mucho más de lo que aprenden los chicos. Lucas, y aquellos que quieran sumarse, de alguna manera también van a colaborar, ¿cómo lo hacen? Primero nos manejamos mucho a través de Facebook y de los números nuestros, que somos los encargados. Después en los barrios estamos los lunes en La Trocha, de 6 a 7 es el apoyo escolar. Miércoles, jueves y viernes en El Esperanza, también de 6 a 7. Así que la gente... ¿La calle? Sí. La Trocha queda... Son las dos sociedades fomentorias. Ah, bien. Las dos sedes. Digamos que además están haciendo un trabajo social, más allá de lo que es la música, hacen un trabajo social en los barrios. Sí, yo creo que eso es el espíritu de la murga, digamos, que sea un trabajo social, porque después lo que se ve en el corso, los bailes, la percusión, es todo lindo y está bueno, pero lo más lindo para nosotros es darle un espacio a los chicos que están capaces en la calle y no saben qué hacer, chicos que se pueden confundir y llegar a cosas que los padres no quieren. También darle un espacio, qué sé yo, dos veces por semana, tres veces por semana, sacarlo un poco de eso, que la realidad en los barrios la verdad que necesita eso, necesita un poco de inclusión a otros lugares que capaz están buenos sin violencia, sin cosas como alcohol, droga y demás. Tepac, la última. ¿Podemos reiterar el número de teléfono para aquellos que quieran participar en la Mesa de Genio? Porque sabemos que a los mercedinos, a los grupos de amigos, les gusta participar de este tipo de eventos. Sí, es 15-58-71-06. Yo, una cosa, la última, nuestra idea es poder integrar a todas las agrupaciones del corso, quiere decir, comparsas, murgas, todos los que quieran sumarse, ayudarnos a hacer la Mesa de Genio, armando una mesa, formando parte, la verdad que nosotros no tenemos rivalidad con nadie y está bueno que las agrupaciones que tienen que ver con el corso se sumen laburando juntos y, nada, como hicimos el 18 de diciembre, el día del Murguero, cosas en conjunto, la verdad que están muy buenas y nosotros estamos a favor de eso.